Programa especial de A Dos Voces, el domingo se vota, todos los candidatos van a estar acá esta noche, acá está la urna. Un clásico de A Dos Voces, los candidatos y las boletas. Así es, mirá, ahí tenemos un montón de boletas, bueno, todas son larguísimas, ¿viste las boletas? Te digo una cosa, para nosotros nos viene bárbaro, para la escenografía, mostrar todas las boletas. Es hora de que la Argentina tenga bien hecho y transparente el voto electrónico. Bien, mirá, acá está la de Izquierda Popular, está la de Macri, Macri en la provincia, Don Vidal, Alberto en la provincia. Está el MAS, mencionemos todo porque si no vamos a estar en problemas. Está Roberto Olabaña, Consejo Federal. Ahí está Graciela Camaño. Está NOS de Sperd, está también... Está Sperd, está Gómez Centurión, está El Pocho. Romero Férez, sí. Horacio Rodríguez Larreta. Así que no queremos olvidarnos de... Yo te digo una cosa, ¿viste que se habla mucho de corte de boleta? Sí. Mirá lo que son las boletas, ¿no? Y los que vivimos en la provincia de Buenos Aires tenemos nuestro problema con la cantidad. La boleta, ¿no? Exactamente. Y bueno, mirá las que hay, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuerpos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires no se queda... La ciudad también tiene lo suyo, ¿no? No se queda atrás, también tiene seis. Bueno, tiene seis... Bueno, acá está en toda la boleta, el domingo, bueno, la gente se va a encontrar con todo esto, en el cuarto oscuro. Bien distribuido. Este, y va a votar. Y hoy vamos a escuchar a todos los candidatos, la última reflexión, para... Y después la gente saca su conclusión y vota el que más le gusta. Exactamente. El jueves de mañana se acaba la campaña, ya no hay más tiempo. Mirá, va a estar, bueno, ya están en el piso Roberto Lavaña, Juan Manuel Urtubey, Nicolás del Caño, está Romina del Plata también, José Luis Esper, Manuela Castañeda, Matías Tombolini, Eduardo Balibuca. Está Graciela Camaño, claro, Tombolini y Balibuca. Ahí está un grupo que van juntos en alianza. Gómez Centurión también. También, Horacio Rodríguez Larreta, está Santilli, está Lustó. Va a estar Alberto Fernández y Matías Lámez. Sí, vamos a estar... Y Miguel Ángel Pichetto. Un móvil en Rosario, vamos a hablar con Alberto Fernández, con Matías Lámez. En Misiones vamos a estar con Miguel Ángel Pichetto también, en Instante. O sea, todas las voces, todas las opiniones, programa especial en... Hay muchos asesores, muchos periodistas, también muchos colegas están siguiendo... Un programa especial donde van a tener cabida todos, no van a ser los reportajes tradicionales. Sí, un poco más breve, ¿no? Un poco más breve para que todos tengan cabida. Ahí va, al ángulo tiene que ir a la respuesta. Exactamente. Ahí está, mirá, está entrando, gracias Rodríguez. La delantea, ¿qué fue? Santilli, Lustó y... ¿El número nueve quién es? Acá está. Con Martín Lustó y Santilli. Bueno, ahí mirá, Graciela Camaño. Ahí está. Ahí está todo un sector. Bueno, Graciela Camaño, ahí en el medio. Va al frente, va al frente. Es brava, es brava, es brava. Ya me dijo hoy, pero eso después de las PASO, Graciela, vamos a armar los debates. Me cambiaste la bocha, me dijiste me traías con ritondo y masa, me traés con Lustó. Bueno, no, no, pero ya después de las PASO. No tiene nada que ver. Hay que hacer las PASO primero. El debate hay que validar las PASO primero. Hay que entrar. Las PASO vienen los debates. Hay que sacar más del uno y pico. Así es, después armamos todos los debates de acá. Y la izquierda, que la izquierda va unida, pero no va unida, ¿no? Porque está del Caño por un lado, está por el otro lado de la Castañeda. Así que hay para todos los gustos. Vamos a hablar con todos, van a estar llegando, van a hacer un poquito desprolijo el programa, pero lo importante es escuchar los candidatos y lo que decimos, ¿no? Que en esta última reflexión, ahí está Matías Lame, mirá, ya está en Rosario. En instantes vamos a estar con él. Hoy se hizo el acto de cierre en Rosario. Exactamente. Y en Córdoba el de Juntos por el Cambio. Así que estamos cumpliendo. ¿Vamos ya? Dale, dale, vamos. Vamos a empezar con Consenso Federal. Así es. Estamos Roberto Labaña. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va, Labaña? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andás? Bien. Bueno, ya el tramo final. ¿Son alternativa? Alternativa a Alberto Fernández y a Macri. Somos Consenso, que es el camino ni del pasado ni del presente, que no nos satisface. Va a ser el camino del futuro. Ahora, Urtube, ¿cómo convencen a la gente? Porque veo que la Argentina es un país donde se polariza todo, ¿no? Y ahora dicen que esta elección es súper polarizada. ¿Será así o en las urnas veremos otra cosa? Nosotros creemos que a partir del domingo empieza la campaña. A partir del domingo vamos a tener la posibilidad de mostrarle a los argentinos que aparte de Macri y Cristina, hay muchas otras opciones. Nosotros creemos que podemos ofrecer una alternativa sustentable para Argentina. Creemos modestamente que Roberto Labaña es el mejor candidato a presidente. Le ha demostrado a los argentinos que sabe hacer lo que hay que hacer en una crisis económica como la que vive en la Argentina. Así que somos optimistas. Repito, para nosotros empieza la campaña, no termina el domingo. Roberto, ¿por qué no hay que votarlo ni a Alberto ni a Macri? No, no. ¿Por qué no planteemos siempre las cosas por la negativa? Planteémoslo por la positiva. Yo creo que hay que votar a consenso federal porque es el que desde el principio ha dicho con absoluta claridad. Primero que Argentina tiene un tremendo problema político que es la poca voluntad de diálogo, de discusión, de ideas y porque hemos sido también los primeros que con toda claridad planteamos una situación económica y social que tiene dos características. Una crisis recesiva que lleva dos años y esa crisis recesiva está a su vez dentro de un periodo de ocho años de estancamiento. Cuatro del gobierno anterior, cuatro de este gobierno, con una pérdida de ingreso por habitantes del orden del 9% en esos ocho años. Y hicimos este diagnóstico y dijimos qué es lo que creíamos que había que hacer para superar precisamente estas dos graves falencias. ¿Entonces la baña a la gente, como en otras ocasiones, va a votar por el bolsillo? Va a votar por el bolsillo sin duda, pero no solo por el bolsillo. Creo que sí que es predominante, es predominante en todo el mundo. Pero en este caso juega también la relación entre dos sectores que pretenden polarizar, que cuentan con apoyaturas de factores de poder y demás que quieren la polarización y que como en realidad los dos ejercieron el gobierno, uno lo está ejerciendo, el otro lo ejerció y los dos fracasaron en términos económicos, ahí se produce una especie de igualdad de situaciones. Los dos fracasaron a lo largo de sus respectivos mandatos. Urtubey, digamos, el domingo a la noche vamos a tener el resultado exacto de una gran encuesta, infalible, digamos. Ahí no va a haber ni tejes ni manejes. ¿Ustedes tienen miedo como tercera fuerza, que aparentemente son, de que tanto de un lado o de otro intenten sacarle jugadores, volcarles y decir, bueno, juguemos juntos para ganar la elección? Eso es obvio que sucede, pero a partir del domingo hay 70 y pico de días, casi 80 días para poder llegar a los argentinos planteando nuestra propuesta. O sea, ese es el inicio en donde, más allá del planteo de que había solo dos cosas, que es lo que hoy aparentemente se bombardea en la Argentina, nosotros tenemos percepción de que se va a advertir que hay algunas otras opciones en la Argentina. Y si eso sucede, efectivamente, vamos a tener una gran oportunidad para crecer desde agosto hasta octubre, en donde creemos que podemos hacer una gran elección. La baña hoy en los discursos, Alberto Fernández decía, nos tienen que votar a nosotros porque no puede seguir adelante esta política económica de Macri. Y Macri decía, nos tienen que votar a nosotros porque no podemos volver a la política económica y social del kirchnerismo. A ver, sería bueno que los argentinos todos nos acostumbráramos un poco, primero a tener un poco de memoria, y en segundo lugar, a ver hechos objetivos. Una manera objetiva de mirar la cuestión económica es el nivel de producción, de producto bruto, para simplificar las cosas. Las dos experiencias, la del gobierno anterior, con una dosis de populismo, de intervencionismo extremo, de cepos, de controles y demás, y esta que está exclusivamente dirigida al mundo financiero. Acá no existe, desde el punto de vista económico, nada más que el mundo financiero, donde sí hay grandes ganancias, y que en los últimos dos años ha tenido una caída del producto bruto importante, y que sobre cuatro años de gobierno tiene tres años de caída del producto bruto. Entonces, los dos, en realidad, vuelvo a insistir en lo que decía antes, han fracasado, y en consecuencia es legítimo que la gente se interese por ver alternativas que son distintas a esto, que lo podemos simplificar como poder financiero o poder del bombo. Bueno, Roberto, porque evidentemente Argentina tiene muchísimos problemas, ¿hay posibilidad de volver a crecer? Argentina tiene garantizado, si se hacen las cosas razonablemente bien, en lo económico, pero también en lo político, una tasa de crecimiento crucero de 4%, no menos que eso, tiene recursos naturales hoy más que los que tenía en el 2007, por cambios geopolíticos en el mundo, que es la llegada de China comprando masivamente bienes primarios que nosotros producimos, porque un cambio tecnológico en Estados Unidos ha permitido el fracking y hace posible vaca muerta en Argentina, de manera tal que recursos naturales todos los que se quiera. En materia de recursos humanos, a pesar de ciertos deterioros relativos y demás, sigue habiendo bolsones de altísima capacidad tecnológica en Argentina, lamentablemente afectados ahora por los recortes que hay en materia de apoyo a la ciencia y la tecnología, e incluso tiene capital. Ustedes piensen que mientras nosotros estamos sentaditos acá, siguen saliendo capitales de Argentina. Aquella famosa lluvia de inversiones que nunca vino, en realidad fue una lluvia, pero de adentro para afuera, algo así como 70 mil millones de dólares, cifras. Le preguntaba, porque cuando hace un mes usted planteó el tema del crecimiento, de la necesidad de volver a crecer, Macri saltó y dijo, bueno, es muy fácil decir volver a crecer, como si nosotros no quisiéramos. ¿Qué errores comete el gobierno? Pues supongo que el gobierno debe crecer, ¿no? Yo también supongo lo mismo. Nunca supongo la cosa negativa, siempre supongo la buena intención, pero la buena intención no basta. Y mucho menos cuando uno se deja enredar por una mecánica interna donde pareciera que el marketing y la figuración lo son todos y poco hay de hechos efectivamente concretos. No me extraña que haya dicho eso, seguramente no le ha encontrado la vuelta. Alguna vez hemos charlado de cómo hacerlo, pero él tiene todo el derecho como presidente de insistir en sus ideas, que no han dado resultado. Y esto de que voy a hacer lo mismo pero más rápido, bueno, casi uno tiene ganas de decir Dios nos libre, ¿no? Porque ¿qué es lo mismo pero más rápido? ¿Voy a subir más rápido las tarifas? ¿Vamos a bajar los salarios más rápido? No, busquemos, hagamos un razonamiento un poco más complejo de lo que es la economía y los cambios que hay que hacer. Urtubey, ¿cuál es el verdadero poder del voto del interior? Porque hasta ahora en las elecciones siempre se hablaba de Buenos Aires, la provincia, la ciudad de Buenos Aires, y ahora han ido por el interior del país a buscar los votos socialistas en Santa Fe, a buscar los votos de Schiaretti en Córdoba, a buscar sus votos en Salta. Lo que pasa es que casi la totalidad de los candidatos de las fórmulas presidenciales son de Buenos Aires, de la ciudad y del conurbano. Digamos, eso marca claramente lo que significa la mirada de Argentina. Está muy bueno que los dirigentes y los candidatos recorran la Argentina y vean cómo funciona la Argentina porque ahí, en cada uno de los lugares del interior, es donde se viven las consecuencias de la caída de la actividad económica, del cierre de las pymes, de la enorme caída en términos de competitividad de economías regionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, la Patagonia, el Cuyo, el NOA, el NEA. Y eso es muy importante que cada uno de los dirigentes lo vea. ¿A dónde están los votos? No solo en el interior, en el currumbano, en todos lados, en la migración interna incesante, en la falta de oportunidades de agregado de valor en cada uno de los lugares en origen, que después terminan en grandes bolsones acá. Y eso es lo que hay que revertir de una vez por todas. No es un problema de este gobierno ni del anterior. Hay un drama estructural de la Argentina en términos geopolíticos que no se está discutiendo y hay que discutirlo. Por eso, si me permite, más allá de los votos, una de las cosas que planteamos hace ya varios meses atrás es que Argentina tiene que hacer un redespliegue territorial, que por supuesto va a exceder en mucho un mandato, es una tarea a veces de generaciones enteras, pero nosotros tenemos que volver a darle al interior toda la capacidad que tiene en términos de crecimiento, de ocupación del territorio y demás, y al mismo tiempo salvarnos los que vivimos acá, porque el Gran Buenos Aires se está hundiendo en medio de una crisis de orden social, de seguridad y demás. De manera tal que no se trata solamente de mirar votos, se trata de tener un planteo sobre el país. Hay que mirar para adentro del puerto para el interior del país y hay que tener una política económica que atienda justamente esas potencialidades. Es todo lo contrario de lo que hizo, por ejemplo, el gobierno anterior, cuando dio subsidios a las tarifas, acá, y todo el interior pagaba tarifas infinitamente más altas. Digo, sin que esto signifique una propuesta, pero a lo mejor era mucho más razonable en términos del país haber hecho lo contrario. Entonces, tener una idea de esa dimensión territorial y tener una propuesta para el conjunto del interior y para el conjunto del país, porque a los que vivimos acá somos los primeros interesados también, es un punto que me parece central. ¿Se tienen fe para el domingo? Mucho. ¿Sí? Sí, claro. Bien, muy bien, bien. Gracias a los dos por estar esta noche. Gracias, ¿eh? Después vamos a ver a esta Graciela Camaño, Tombolini, también está Buca, vamos a hablar con ellos después, gracias. A la izquierda también nos vamos a la Ciudad de Buenos Aires. Mire, ¿cómo lo va, Rodríguez? ¿La tienen atada o es puro marketing para esta elección? En términos futboleros. No, no existe, ¿no? Yo soy futbolero también como ustedes, pero no, ¿no? El partido se gana a los 90 minutos. Sí. En contexto con futboleros también. Es cierto que sentimos en la calle, vemos una buena valoración de la gente, el trabajo que venimos haciendo. La verdad que la gente acompaña y lo vemos en la calle, la gente valora el esfuerzo, todo el cambio, la transformación grande que se ve en todos lados en la ciudad. Pero nosotros seguimos un poco con nuestra misma rutina de todo el tiempo, ¿no? De reuniones con vecinos, escuchando a la gente, viendo qué podemos mejorar. Hoy arrancamos con Martín a la mañana, escuchando a los vecinos en flores a la mañana. Estuve acá cerca por el centro más a la tarde. Nuestra rutina sigue igual, ¿no? Además, además, déjame decirte algo. La historia de nuestra ciudad muestra que nunca nadie antes sacó el 50 más 1 de los votos. Que siempre fue una historia de tres elecciones. En este caso con la PASO, es PASO, primera vuelta y segunda vuelta. Y nosotros trabajamos para eso, para competir en las tres elecciones, preparándonos para eso, de menor a mayor, trabajando todos los días. La incorporación de Martín Lusto, acá apunta a responderle los temas económicos de Alberto Fernández. Mira, Marcelo, con Martín nos conocemos, no queremos decirlo porque vamos a sonar viejos, pero hace 20 años más o menos. Nos conocemos, que tenemos muy buena relación, hicimos trabajo juntos. Desde hace mucho que nos conocemos, incluso en los momentos que fuimos adversarios en la elección, siempre con todo respeto, en este mismo lugar. Debatimos acá. Debatimos, con altura. A partir de eso, muchas de las sugerencias que él planteó en la campaña las fuimos tomando. Algunas las canalizamos a través de la legislatura. En otras, por ahí, mantuvimos las diferencias, lo cual también es sano. Yo estoy convencido que, digamos, el trabajar juntos con gente que no piensa por ahí exactamente lo mismo, que tengamos diferencias, nos enriquece seguro. O sea, seguro vamos a hacer un mejor gobierno después, habiendo ampliado el equipo, con Martín, con el socialismo también. Obviamente confirmamos si seguimos trabajando con la gente de Lilita, Maxi Ferraro en la ciudad. Yo estoy convencido que enriquece. Y Martín, cuatro años después de haber competido con... ¿Está mejor o peor el Rodríguez Larrenta? Mirá, nosotros, primero, siempre planteamos una competencia desde un diagnóstico de propuestas concretas. Recién, como decía Horacio, mi equipo relevó 29 propuestas concretas de campaña. Porque nosotros, insisto, hacemos diagnósticos y propuestas muy específicas. El 60% del gobierno de la ciudad las hizo propias. Las conversó con nosotros, pero las implementó, insisto. Temas que hoy maneja Diego. Descentralización del sistema de denuncias. Incorporación de tecnología para hacer mapa del delito. Boleto estudiantil. Darle prioridad a los centros de atención primaria para desagotar los hospitales. Que la prioridad estuviera en la zona sur. La integración urbana de las villas. La verdad que hay un montón de cuestiones que surgieron en los debates y que fueron bien receptadas por los porteños porque nos votaron mucho. Yo creo que eso el gobierno de la ciudad lo incorporó muy bien. Y lo que tiene es un mecanismo de gestión en donde desde lo chiquito hasta lo grande atraviesa un proceso que es muy significativo. ¿Qué queremos nosotros? Discutir aquellas cosas que son prioridades. Y que me parece que después de tantas cosas que ya se han hecho en la ciudad se van a encarar el resto de las cosas que a nosotros también nos interesan mucho. Ya estamos discutiendo mientras hacemos reuniones de este tipo con vecinos en el programa. Tenemos reuniones de gestión sobre cómo abordar algunas cosas que quedan todavía pendientes incorporando la fortaleza de ambos espacios. Y yo creo que eso es muy positivo. El kirchnerismo lo que dice con relación a la ciudad, al gobierno de ustedes es que el gobierno de la Reta Santini se fue en obra pública y descuidó a los pobres y a los indigentes de la ciudad. Ese es un poco el argumento base para cuestionar la administración de ustedes. ¿Cómo puedo contestar yo a eso? Porque la verdad que veo repetidas muchas de las consignas que dije yo en el 2015. Pero vamos a algunos temas puntuales. Integración urbana de las villas. Vamos a ver cómo está funcionando. Atención primaria de la salud. Yo dije, necesitamos más centros de atención primaria con más tecnología que te resuelvan la consulta entera. Hay hoy esos más los CEMAR que nosotros nos habíamos propuesto como una escala intermedia. Dijimos nosotros que para mejorar la educación además del resto de las cosas que se hacen en currícula, etcétera, es fundamental la formación docente. Se abordó con una universidad. Nosotros no estamos de acuerdo con ese formato. Pero sí con que necesitamos darle rango universitario a la formación docente y seguimos discutiendo para adelante cuál es la mejor forma. Entonces yo lo que veo es mucha repetición de algo que funcionó bien porque era así. Yo estoy convencido de que era así. Y que avanzamos en muchas cuestiones en el trabajo conjunto. Lo que no veo son propuestas, sinceramente. Yo en eso no veo propuestas. Vamos a hablar, vamos a estar conectados con Matías Lámen. El tema social, el trabajo que se está dando hoy de integración de las villas en la ciudad no tiene antecedentes. O sea, hay gente que ya se mudó a su departamento nuevo en la Villa 31, más de 500 familias en la 20. Aclaro siempre porque me lo preguntan. Todos tienen que pagar su hipoteca, pagan el crédito. Todo el mundo hace esfuerzo por llegar a su vivienda. Pero hoy estamos terminando de... Ir a ver el playón de Chacarita. Insisto, son cuestiones que yo he levantado y me parece que, como pasa en otros ámbitos, cuando la competencia electoral, en lugar de ser discusiones populistas, son con propuestas concretas, pormenorizadas, explicitadas, lo que elevamos es la vara para la sociedad. Y muchas de esas cosas funcionaron de manera distinta después. Insisto, yo lo que no veo del otro lado son... El diagnóstico, podemos tener diagnóstico. La respuesta al diagnóstico todavía no la he visto. Vamos a hablar con Matías Lame, pero él, digamos, por lo que estaba diciendo en los últimos días, dice, bueno, como que Martín Lustó abandonó varias propuestas que él ha retomado. ¿Y cuáles son? Si nosotros... Que vean lo que hacemos nosotros en la legislatura, en nuestro espacio político. Que vean qué cosas se implementaron de todo lo que dijimos. Dice Martín... ¿Cuáles son las propuestas? Sí, muchas de las propuestas que él hizo en este mismo lugar, acá discutiendo... En un debate que fue intenso. Sí, además, para transformar el que hacer, por ejemplo, nosotros... Todo el mundo habla del sur. Todo el mundo habla del sur. Nosotros iniciamos hace varios años, ya con Mauricio antes. Hicimos el Distrito Tecnológico en Parque Patricios. Parque Patricios era un polo de fletes, expresos y camioneros. Hoy es el polo... El Distrito Tecnológico por excelencia de Latinoamérica. Más de 15.000 puestos de trabajo. Más de 340 empresas, industrias en chimeneas, de tecnología, etc. Es un barrio distinto. Distinto. Donde tenés restaurantes, donde tenés bares, donde antes ibas a la pulpería del cotorro a comer en frente al Pena. Hoy tenés bares, restaurantes que se come bárbaro, entre paréntesis, de la pulpería del cotorro. Es un lugar tradicional del barrio. Cambió la historia. En Soldati, que le pusimos el Distrito de Carga y Descarga de Espresos y Fletes, y ahora lo vamos a ampliar. Venimos construyendo un cambio. El tren que empieza a pasar por arriba, la Villa Olímpica. O sea, digo, eso es invertir para las zonas que más le costaba a nuestra ciudad. Insisto, y eso no quiere decir que veamos todo el tiempo todo igual. Cuando nosotros nos juntamos, hay temas específicos que hay que resolver que la verdad que los equipos lo empiezan a mirar desde perspectivas distintas porque cada uno tiene una mirada, experiencia, expertise distinto. Yo lo miro siempre desde una mirada económica más estructural. Entonces, son visiones diferentes. Ya está Alberto Fernández, con él vamos a echarle un ratito en Rosario. Yo les quiero preguntar el tema de seguridad que preocupa a los porteños. Porque hoy usted está como vicejefe de gobierno y tiene el Ministerio de Seguridad. Si gana, ¿qué va a pasar? ¿Usted deja seguridad? ¿Cómo van a encarar el tema de la policía? Tiene que preguntarle al jefe. Son dos cosas diferentes. El tema de la policía vamos a decir... Pero él ya se sacrificó por la causa y sigue como jefe. El tema de la policía. En todas las reuniones de vecinos que vamos todas, en todos los barrios de la ciudad, la gente hoy ve más policía en la calle. Aumentamos la cantidad de policía. Policías que hoy tienen un chaleco antibalas que dice policía de la ciudad. Cada vez vas a ver menos policías excedidos de peso. ¿No es cierto? Pasan por un examen físico muy riguroso. Están todos conectados con el handy. Cada vez hay más cámaras. Con lo cual hay una continuidad en el trabajo donde yo creo que el próximo paso sí o sí tiene que ser el traspaso de la justicia penal a la ciudad. Hoy todavía luchamos con la puerta giratoria de que agarra un delincuente y los policías entran por una puerta y salen por la otra. La gente quiere más policías, no solamente acá, en todo el país. La ciudad ya tiene más policías. perdón, no esquivar la otra pregunta. Y no se pelean antes. No, no, no. Nos peleamos por el futuro, pero por esto no. No, respecto del gabinete lo evaluaremos en su momento o después de la elección. Eso no... Pero, perdón, un tema con lo de más policía. La gente lo que quiere es más seguridad porque si vos medís la cantidad de policías por habitante de la Argentina no es baja con respecto a los estándares ni latinoamericanos ni globales. Es alta. El tema es cómo funciona la policía. El tema es que esté en la calle. El tema es que tenga tecnología para saber por dónde van los delitos y cuál es el patrón delictivo para intervenir. Esto no es solamente un tema de más policía. Yo me acuerdo de haber discutido eso también cuando se creó la policía municipal. Pero también déjame sintetizarlo en algo cortito. Muy cortito. Desde que recibimos la policía pasamos de tener 6.000 policías en la calle a tener 18.500 policías en la calle. Y la gente los ve. Los de Bordeaux, los de Celeste y los de Negros que son los cuerpos especiales que antes no estaban en la calle. Caminando y cuidando a los vecinos. Todos, absolutamente todos los delitos cayeron. Homicidio doloso 37%. Robo automotor 50%. Secuestro 90%. Y el último que nos faltaba fuimos tapa de un diario en enero era el robo y hurto que había crecido más 3%. Junio de este año estamos menos 6%. Pero al que le pasa y le roban la estadística no... Pero vamos en el camino correcto. Vamos en el camino de reducir los derechos. Horacio, le quería hacer una pregunta política a nivel nacional. ¿Macris pianta votos? No. O sea, pues dicen que en las encuestas cuando miden la boleta completa baja la intención de voto de Rodríguez Larreta, de Vidal. Primero, no se puede comparar hoy la evaluación de 12 años de gestión en la ciudad donde muchas de las cosas que hoy la gente valora, que ve, estamos todos contentos con el Paseo del Bajo, todo el mundo valora haber sacado todas las barreras del Mitre, del San Martín. Y aclaro, lo que viene ahora es el Belgrano Sur y el Sarmiento que parte la ciudad en dos, eso lo vamos a hacer el año que viene. La gente valora eso, es la continuidad de un trabajo de 12 años. Muchos de estos proyectos se pensaron, se planificaron cuando Macri era jefe de gobierno. Entonces no se puede comparar una gestión de 12 años donde hay una continuidad, donde hay una visión, que los resultados se ven, con otra que todavía no cumplió los primeros cuatro. En la ciudad al principio nos costó un triunfo. A los tres años en la ciudad llovían cuatro gotas a los tres años del gobierno de Macri y teníamos el agua por acá. Teníamos 100 escuelas que no podíamos abrir en invierno porque no tenían gas. Nos pasaron un subte con vagones de 100 años que era un peligro. Eso fue la ciudad al principio. Entonces no podés comparar un caso con el otro. Y ayer, ayer se hizo un cierre de acto ahí en Ferro. Sí. Y todo el mundo comentó porque habló precisamente del tema de la inundación. Sí, sí, sí. Y digamos ese grito, ese carajo. Sí, estaba emocionado. La verdad que las campañas siempre uno se carga de tensión y la gente tenía muy buena onda con él, un poco volvió a la ciudad, a una reunión con todos nosotros. Nada, es lo que le salió. A mí me pareció genuino, me pareció, digamos, humano, que le salga un poco el, no bronca, sino esa pasión y realmente el logro de que la ciudad no se inunda. Es un hecho, cuando al principio era un drama cada vez que yo vi. Hay una pregunta de Marina para la gente de la ciudad. Sí, Manny. Sí, no, aprovechando, digo, ya que en el caso es una reelección y se enumera todo lo bueno. ¿Qué sería lo malo? Una autocrítica sobre estos últimos años de gestión. Yo te diría que más que lo malo, lo que falta, nos podemos quedar el programa entero contando lo que falta, dos programas enteros, en todas las áreas de gobierno tenemos para mejorar. Así como dije recién que hicimos obras como el diaducto Mitre y el San Martín, todavía hay gente que se pasa horas esperando en el Sarmiento para cruzar, qué sé yo, Nazca y Rivadavia, por ejemplo, que es un drama y eso nos falta y lo vamos a encarar, es un compromiso que tomamos en el tema de la salud que decía Martín. Bueno, tenemos que terminar de conectar toda la historia clínica que tenemos en los centros de salud de la ciudad con la provincia que viene mucha gente a atenderse. Tenemos que llevar la secundaria del futuro que es uno de los principales proyectos para la mejora de la calidad que hoy la tenemos en 44 escuelas a las 170 secundarias que tenemos y así. Yo te diría, mirá, la historia clínica digital también fue un proyecto nuestro que yo lo dije y me acuerdo en el debate acá y que no es solamente una cosmética, es que nuestro sistema de salud está particionado. Entonces vos cuando tenés trabajo en blanco vas a una parte, cuando no tenés trabajo vas a otra, cuando tenés trabajo en negro vas a esa misma, cuando sos jubilado vas a otra, si tenés prepaga vas a otra y nunca tenés una historia clínica conformada que te pueda seguir por todos lados. Entonces la atención mejora mucho. Ahora, si me preguntás a mí qué falta, acelerar esos procesos. La verdad que en salud cuando vos ves el plan hacia dónde va, va hacia lo que todos nosotros tenemos consenso de que debería ir, a poder desagotar los hospitales, mejorarlo y después se ha triplicado la inversión en tecnología en hospitales, que la otra vez nosotros preguntábamos por qué no se podía acelerar en una reunión y explicaban porque tampoco todo puede ser obsoleto el mismo año, entonces vos tenés que ir pausándolo y se ha triplicado con respecto a lo que era el pasado. Y a mí me gustaría en esta etapa un énfasis muy importante en la educación y de hecho estamos hablando, nosotros tenemos un proyecto de ley general de educación para la ciudad, estamos hablando de eso. Ahora, la crisis económica golpea el bolsillo de todos los argentinos, incluidos porteños. ¿Cómo piensa que eso lo puede afectar a usted? Porque el argentino ha demostrado muchas elecciones que vota por el bolsillo, ¿no? Sí, te repito, yo siento que en la ciudad la gente valora el trabajo que venimos haciendo, digo, somos totalmente conscientes de la situación económica de la gente y más que opinar, te puedo contar lo que hacemos para ayudar. Toda la generación de puestos de trabajo a través de la obra pública ha sido enorme en la ciudad. Toda la promoción que les hemos dado al turismo hoy crece mes por mes y genera muchos puestos de trabajo en restaurantes, hoteles, entretenimientos, toda la ayuda que damos del Banco Ciudad, hoy tenemos un sistema de devolución automática de impuestos que es otra cosa que también les complicaba la vida a pymes y comercios. Venimos haciendo un esfuerzo para ayudar en la recuperación económica que yo siento que en la ciudad se ve, que la gente lo valora, que la gente aprecia el esfuerzo que hacemos. Y el tema de aplicaciones... Pero perdón, en esto es lo que falta. También nos falta en la seguridad, el plan que tenemos. Nos falta seguir creciendo. Bueno, sin ir más lejos, salimos del domingo y tenemos que inaugurar la primera comisaría comunal de esta ciudad. El lunes, ¿no? El lunes, vamos a inaugurarla ahí en retiro que es para toda la comuna. Uno que es micro y macro centro donde vos tenés un centro de atención distinto con una calidad distinta, con una recepción distinta, con un monitoreo de la seguridad distinto para monitorear todo el recorrido del micro y macro centro de la ciudad. Digamos, todo eso es volumen que tenemos que seguir llevando grande. Las cámaras que vienen bien pero todavía tenemos más para poner. con todos los temas podemos... Vamos a tratar de que esté acá el debate también este año. Siempre hemos debatido. Debatimos con Martín, debatimos en primaria, sí, también con Matías, por supuesto. Está bien. Gracias a los tres. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos en Misiones Tapichetto. Ahora en un rato vamos a hablar con él. Matías Lámen también. Está Matías Lámen en Rosario, pero está en Rosario Alberto Fernández, ¿no? Sí, hoy estuvo en un multitudinario acto el cierre del kirchnerismo. Que uno, la verdad que en esta semana, la última semana de las PASO, nunca termina de entender cuántos son los cierres, ¿viste? Porque mañana sigue la actividad. Hubo como varios cierres, ¿viste? Exactamente. Para cada localidad un cierre, ¿viste? Exactamente. Y ya está en línea Alberto Fernández. Así es. Buenas noches, Alberto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Edgardo? Bien, bien, muy bien. Bueno, este, se hizo el acto y en el acto dijo, nunca más se va a pelear con Cristina. Sí, sí, definitivamente. Porque yo creo que esa es una preocupación que muchas veces plantean y la verdad es que yo quisiera que todos entendamos que acá hay una fuerza muy homogénea que se ha constituido para quedar en el tiempo y que todo empezó con mi reencuentro con Cristina y que cuando uno mira retrospectivamente uno se da cuenta que nuestras diferencias le hicieron las cosas muy fáciles a un gobierno que le trajo mucho dolor a los argentinos. Por lo tanto, cuando yo hablo del reencuentro y de la necesidad de volver a estar juntos, que fue algo que me planteé con Cristina y que planteamos los dos, la realidad es que lo que tengo es la vocación de que por muchos años podamos trabajar juntos con Cristina, con Sergio, con Pino, con Matías, con Vicky, con Felipe, con todos los que nos encontramos en esta idea y en este proyecto de volver a unir esfuerzos. Alberto Fernández, en esta campaña por las PASO, ¿eso fue lo que más le molestó que se hable de la posibilidad de que choque usted con Cristina si llegan al gobierno o el doble comando? ¿Eso fue lo que más le molestó de toda la campaña? No, no. Molestarme no me molestó nada. Lo que digo es que me parece que son percepciones o análisis que no conducen a mucho, simplemente. Y son análisis que por persistentes por ahí entran en la cabeza de alguna persona. Y a mí me parece que eso no es bueno. Por eso simplemente lo mencioné pero no es algo que me haya molestado puntualmente. Molestarme puntualmente lo que me molestan son las cosas que hace el gobierno cuando desarrolla campañas sucias, cuando manda información falsa a través de WhatsApp y demás. Esas cosas sí me molestan porque hablan de la calidad de los que lo hacen simplemente. Pero después las opiniones no me complican la vida para nada. Le quería preguntar ¿qué es lo que si ustedes llegaran a ganar? ¿Qué es lo primero que van a encarar? ¿Cuál es la cuestión que usted tiene en mente? Si bueno, lo primero que hay que hacer es esto, hay que arrancar con este tema. Hay que volver a aprender la economía, Marcelo. La economía está apagada. Han hecho un desastre con la economía argentina. El día que decidieron parar el consumo para que de ese modo la demanda bajara y los precios bajaran también, hicieron el mayor daño que le podían hacer a la economía argentina porque la economía argentina es una economía que consume el 70% de lo que se produce. Cuando usted afecta el consumo, como ha afectado Macri que llevamos prácticamente cuatro años consecutivos de caída del consumo, cuando uno afecta el consumo, el efecto inmediato es que la producción se cae. Cuando se cae la producción aparece el desempleo y cuando el desempleo se expande, lo que aparece y se complica mucho es la pobreza. Y así como Macri generó cuatro millones y medio de pobres en la Argentina, que es una cifra alucinante en cuatro años. Y por lo tanto, para que esto se revierta, lo que nosotros tenemos que volver es generar el consumo. Que esto es lo que Macri no entiende y que hay que hacer. Miraba el otro día en un reportaje que nos hizo el diario La Nación, que cuando le preguntaban a él qué había que hacer con la inflación, muy suelto de cuerpo decía, ese es un problema del Banco Central. han pasado cuatro años, han fracasado, han multiplicado por dos la inflación y quieren seguir haciendo lo mismo. Digamos que es bastante honesto cuando dice, voy a hacer lo mismo pero más rápido. Pero la verdad el daño que causa haciendo lo mismo es enorme, es enorme. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos es volver a promover el consumo. Alberto Fernández, esto significa que si usted llega a la presidencia van a cambiar completamente la política económica, digamos, el péndulo que ha sacudido a la Argentina, ir de un lado al otro. Sí, pero esto no es de un lado al otro, esto es que la economía exista o no exista. Ustedes no ven la caída sistemática hace meses y meses que venimos leyendo cómo cae la actividad industrial, pero además a un ritmo del 6% mensual. Cómo cae el consumo, el consumo está cayendo en supermercados a un ritmo del 10% mensual. ¿Qué quieren que siga haciendo esto? No, para seguir haciendo esto, arruinándole la vida a los argentinos, para eso está este gobierno, no yo. Yo lo que quiero es volver a poner en marcha la economía, volver a darle los salarios dignos que deben tener los trabajadores y los jubilados, eso es lo que quiero. Alberto, el gobierno, digamos, en los últimos días, en los cierres de, 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 así, parciales de campaña que está habiendo en Córdoba hoy, en la capital de ayer, está planteando que esté como una elección clave, ¿no? Que es o volver al pasado, dice el gobierno, dice el autoritarismo, o, bueno, ir por un cambio, por una solución más efectiva para, para el gobierno. ¿Usted qué le responde? Que una vez se presentaron como el cambio y nos arruinaron la vida a todos los argentinos. No pararon de deteriorar su salario, no pararon de ajustar las tarifas, dejaron sin empleo en la actividad industrial a miles de personas, generaron la pobreza de 4 millones y medio de personas. La verdad, han generado un sistema económico lamentable y muy dañino para los argentinos. La verdad, el único pasado que existe es este, el de Macri, que lleva 4 años maltratando a los argentinos con políticas económicas muy nocivas. le puso a la Argentina un problema que la Argentina no tenía, que era el problema de la deuda. Y por ese problema de la deuda, la Argentina va a estar condicionada a muchos años. Ha logrado que una economía que tenía una deuda en dólares del 18% del PBI que representaba el 18% del PBI, hoy sea una deuda en dólares que representa el 95% del PBI. Una deuda que además, por el modo en que fue adquirida o pactada, es una deuda que se tiene que repagar en muy corto plazo. Y la verdad, la Argentina no está en condiciones de hacer eso. El daño que Macri ha hecho es inmenso. Y en verdad, lo único que hay que cambiar es este presente. Y este presente es el peor de los pasados. El peor pasado que vivimos es el de Macri. Pero Alberto, lo que usted dice de la deuda, que efectivamente es un gran problemón, reconocido por todos, incluso creo que por muchos dentro del gobierno, ¿esto qué implica? ¿Que va a refinanciar la deuda? ¿Que va a reprogramarla? ¿Que va a renegociar? Sí, pero lo que... Marcelo, lo que todos sabemos es que la Argentina va a tener enormes dificultades para pagar esta deuda. No hay que mentirle más a la gente. Lo sabe el fondo y lo saben los poseedores de bonos. Los poseedores de bonos saben perfectamente bien que la Argentina tiene muchas dificultades para pagar. Por eso los bonos valen lo que valen. Tienen bonos precios de default. No lo digo yo, lo dicen los mercados. Por lo tanto, es bueno dejar de mentirle a la gente. Y el fondo monetario sabe perfectamente bien porque está diciendo que el año que viene donde tiene que empezar a recobrar su crédito, la Argentina difícilmente crezca. Es más, dice que puede llegar a caer otra vez la economía argentina. Por lo tanto, yo lo que quiero es no mentirle a los argentinos. Para mentirle están otros, no yo. y yo la verdad lo que quiero es decir la verdad de lo que está pasando. Alberto Fernández... La debilidad de la economía argentina, la fragilidad de la economía argentina es enorme, enorme. Es tan enorme que cualquier movimiento económico que ocurra en el mundo enseguida repercute en Argentina. No lo digo yo, lo acaba de decir Bloomberg. Bloomberg. Que la pústula en la Argentina entre los dos países de mayor debilidad económica que existe. Alberto Fernández, el próximo domingo día de las PASO usted o la fuerza que usted representa ¿va a ser un escrutinio paralelo al oficial? Vamos a prestarle mucha atención porque creo que el gobierno ha intentado hacer una picardía con la contratación de Smartmatic. Smartmatic es una contratación absolutamente espuria. Es una contratación directa sin licitación. Es una contratación hecha al servicio de Smartmatic. Y yo la verdad no estaría generando ninguna duda sino fuera que Smartmatic en todas las elecciones donde participó generó conflictos a la hora del recuento. Generó conflictos en Venezuela, generó conflictos en El Salvador, generó conflictos en Filipinas. En Filipinas el conflicto fue tan grande que la elección tuvo que anularse y volver a hacerse. Entonces por eso nosotros planteamos el tema Smartmatic con la firmeza que lo planteamos. Porque además Smartmatic ni siquiera pudo cumplir los compromisos que había tomado respecto de obligaciones que había asumido de dar información a las fuerzas políticas 60 días antes del escrutinio. Y hasta ahora en todas las pruebas que se hicieron en todas hubo fallos y la verdad es que esas fallas nunca fueron debidamente solucionadas. Con lo cual yo espero que nosotros seguramente vamos a auditar todo lo que hago a Smartmatic pero quiero dejar en claro que es algo absolutamente espurio que ha hecho el gobierno de Macri. Me llama la atención que en eso esté involucrado Adrián Pérez porque Adrián Pérez ha sido alguien que a lo largo de toda su vida intentó mostrarse como alguien preocupado por la transparencia. Esto de transparencia no tiene absolutamente nada. Parece un negociado de la peor especie. Pero vuelvo sobre la pregunta que le hice. ¿Van a hacer un escrutinio paralelo? Sí, claro. Sí, claro. Porque no tenemos ninguna posibilidad de confiar. Ninguna posibilidad de confiar. Ojalá que estemos equivocados y que todo se desarrolle normalmente. Pero la verdad es que uno tiene mucha preocupación. Acá, Alberto, está Marina Biuso y le quería hacer una pregunta. Sí, Marina. Sí, yo quiero sumar una consulta por algo que es un poco una obsesión argentina que es el dólar. Se ha hablado en la campaña algunos hablan de atraso y muchos se preguntan también por un cepo. ¿Qué tiene para...? Digamos, se habla y aparece el fantasma de la posibilidad de que vuelva a haber alguna clase de cepo y segundo, la declaración que había habido de varios candidatos, incluido Alberto, hablando de un dólar atrasado. La gente, digamos, a algunos les vendrá bien, otros se preocupan. ¿Cuál es la mirada al respecto del dólar? Seguro. A ver, parece que tenemos un pequeño desperfecto, ¿no? Con... Escolta del dólar. Se habla del dólar. Hablaste del dólar, ¿viste? Vos hablás de Maradona, de Maradona, y del dólar en la Argentina y hay un gran simbronazo. Estamos tratando de recomponer la línea porque se escuchó un ruido en la línea, así que hemos perdido, hemos pedido el retorno. Ahí estamos, estamos, estamos llamando. Estamos con... Bueno, todo el programa ocurren estas cosas, ¿por qué? Porque estamos en un programa en vivo, hay muchísima gente en el estudio, ahí está Matías Tombolini. Vos, hay mucha gente en el estudio, vos no sabés lo que es acá afuera, Marcelo, porque cada uno vino con algún prensa, con algún asesor, con algún... De verdad, tenés el estudio lleno de gente. Ahí llegó Esper también. Ahí está. Ahí está. Va a estar Esper, va a estar Gómez Centurión. Ahí está, ahí está Alberto. Ahí está Alberto. Reiteramos la pregunta, dale. Yo la reitero con cierto temor ahora, porque hacíamos el chiste de que cada vez que hablamos del dólar pasa alguna cosa, pero la pregunta tenía que ver específicamente con el dólar, que es un poco una obsesión. Se ha hablado de un precio, se habla de qué puede pasar con los mercados el lunes y también con el viejo temor del electorado a un nuevo cepo. ¿Cuál es la mirada sobre el dólar? El temor del electorado a un cepo, ¿escuché bien? Sí, algunas personas se lo preguntan. No sé quién se pregunta eso, pero la verdad es que no sé, el problema que tenemos con el dólar es que el gobierno para que el dólar esté planchado como está paga tasas exorbitantes. Esas tasas que hoy en día representan una deuda para el Banco Central de 30 mil millones de dólares son tasas absolutamente impagables y que han puesto al Banco Central en posición de tener un patrimonio neto negativo y la realidad es que lo que el gobierno debería hacer es empezar a sincerar la economía porque una economía que funciona con tasas de arriba del 60% que además esas tasas incrementan permanentemente para parar un aumento del dólar que inexorablemente va a ocurrir la verdad lo único que hacen es generar un enorme daño a la economía con este dólar planchado lo único que hace es desalentar a los productores que exportan pero claro al gobierno no le preocupa esto lo único que le preocupa es la faceta electoral que es seguir manteniendo el dólar quieto generando la falsa ilusión en la gente de que la economía está bien porque el dólar no se mueve la economía está muy mal todos los indicadores son espantosos la deuda que el Banco Central ha tomado con la LIC es una deuda de muy difícil cumplimiento en verdad lo que deberíamos empezar a hacer es como nosotros desactivamos la cantidad de bombas que el gobierno ha creado claro Alberto esto que quiere decir que usted digamos el tema de las LELIC usted ya lo dijo en los últimos días esto lo ratifica lo va a tratar lo va a refinanciar lo va a no sé pagar no sé cuál será el término pero Marcelo 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 hay que hay que buscar una solución al problema de las LELIC seriamente usted lo ha escrito mil veces y lo ha analizado correctamente mil veces en el diario las LELIC son una bomba de tiempo seriamente no puede funcionar un país con una tasa del 63% hoy estuve a la mañana en la bolsa de comercio de Rosario y la gente de la bolsa de comercio nos habla de la imposibilidad de poner en movimiento una economía con tasas del 63% el mercado los mercados de valores que funcionan en auxilio de la pequeña y mediana empresa son el resultado de que la pequeña y mediana empresa no está en condiciones de poder pagar semejantes tasas y no tiene ninguna posibilidad de acceder al crédito en esas condiciones entonces la verdad es que todos los engranajes que han puesto a funcionar en el gobierno para parar el problema de la suba del dólar han sido de un daño inconmensurable para con la economía argentina Alberto le quería preguntar porque digamos de alguna manera usted está ratificando lo que había dicho hace algunos días que por ejemplo Miguel Pichetto y otros dirigentes del oficialismo dijeron no lo que quiere hacer Alberto es generar una situación de incertidumbre para que el dólar se vaya generar una situación de zozobra como pasó otras veces en la Argentina por una cuestión electoral no yo la verdad no necesito nada de eso para que la gente nos vote para que la gente nos vote solo tienen que mirar como viven simplemente es lo único que hace falta yo solamente le digo la verdad a la gente y no le miento lo que le mienten son los del gobierno yo no yo no yo no les miento yo les digo la verdad el oficialismo es el que miente no yo yo les estoy contando lo que está pasando y lo que está pasando lo sabe cualquier argentino porque hay muchos argentinos endeudados no solamente con los bancos sino con un montón de cooperativas de crédito o que hay gente que le presta créditos para el consumo por las que termina pagando la gente tasas exorbitantes una economía así no puede funcionar en ningún lugar del mundo y el que diga lo contrario es un mentiroso es un mentiroso entonces lo único que yo hago es decirle la verdad a la gente la economía argentina tiene tal nivel de debilidad tal nivel de fragilidad que cualquier problema que ocurra en el mundo enseguida repercute sobre la economía argentina insisto no lo digo yo lo dijo Bloomberg hace unos días lo dijo Morgan Stanley ayer no lo digo yo no lo digo yo cualquier analista de mercados sabe lo que está pasando con la debilidad de la economía argentina y con la moneda argentina Alberto Fernández usted en esta campaña dijo que si gana bueno hay que la argentina tiene que evaluar el comportamiento de los jueces que han llevado a la cárcel a ex funcionarios kirchneristas por corrupción han procesado en el caso de Bonadio y han pedido la detención de Cristina usted dijo a través del consejo de la magistratura usted lo que va a proponer es introducir alguna modificación en el consejo de la magistratura en su funcionamiento o en la cantidad de integrantes yo solo puse de relieve algo que pongo poniendo de relieve hace mucho tiempo que un día me convertí en candidato a presidente y solo dije lo mismo que decía siempre la justicia federal en Argentina y fundamentalmente en Comodoro Pi tiene muchos jueces que dejan mucho que desear no lo digo yo también lo han dicho todos ustedes durante mucho tiempo lo que pasa es que yo también lo decía y el día que me convertí en candidato a presidente parece que esa declaración se convirtió una declaración estrambótica esa justicia federal ha generado y ha dictado un sinfín de decisiones absolutamente arbitrarias esas decisiones arbitrarias las he marcado siempre yo y no cambio de opinión pero también las ha marcado el vicepresidente el candidato vicepresidente de Macri él inclusive se ha solidarizado con debido por su detención él lo fue a ver a debido a la cárcel él lo planteaba y la verdad es que tiene razón está lleno de detenciones arbitrarias dictadas en la justicia federal tiene toda la razón del mundo ahora lo digo yo y parece ser que yo quiero maltratar a los jueces y lo dice él y nadie se preocupa digo yo la verdad es que tanto él como yo vemos exactamente el mismo problema y yo la diferencia que hago es que lo digo esto es todo Alberto gracias gracias por estar esta noche aquí en a dos voces sabemos que fue un día intenso muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias Alberto Fernández el candidato a presidente de Frente para Todos bueno hacemos la pausa mirá todo lo que nos queda todavía está Del Caño y Castañeira candidatos a presidente de la izquierda cada uno por su fuerza política está José Luis Esper está también Gómez Centurión y por supuesto Tombolini Bali Buca y Graciela Camaño hacemos una y Lámez ah Lámez no pará y Pichetto tenemos el Mosby nada menos Pichetto hasta que no va a este programa digo porque digamos de alguna manera ahí está Pichetto ahora un ratito tenemos un productor allá en Misiones porque está en Misiones en un ratito vamos a hablar con Pichetto después de la pausa viste que hay dos candidatos que nos dieron entrevista en esta Cristina y Mauricio Macri la polarización en que a veces parece más esa cabeza se parece bueno hacemos la pausa volvemos programa especial a dos voces el domingo se vota hoy escuchá a todos los candidatos acá y decidís tomás tu decisión bueno y seguimos con el programa especial estás escuchando a todos los candidatos el domingo lo escuchás la última oportunidad de escucharlo y el domingo decidís ya estuvo Roberto Lavagna Urtubey Horacio Rodríguez Larreta Santilli Lustó Alberto Fernández estamos con una memoria estamos ni yo me tenía fe yo te veía a ver hasta donde llegaba ni yo me tenía fe estamos con Pichetto en Misiones hay un móvil especial de TN a dos voces vamos a hablar con él en instante integrante fue la gran revelación de la fórmula del oficialismo estamos también en Rosario vamos a hablar con Matías Lamed está Esper está Del Caño está Graciela Camaño Tombolini Buca y también está está Manuela Castañeda y luego más con ella vamos a hablar que tal además fue la primera fue la primera que llegó viste vieron que puntual la puntualidad trotskista la misma pregunta que le voy a hacer a usted se va a hacer a Del Caño ¿por qué hay que votarla a usted y no a Del Caño? que son las dos fuerzas de izquierda bueno en primer lugar qué bueno que sos no pero digo también avisé que a Del Caño va a la misma pregunta a mí me parece que en primer lugar hay que poner dónde está la discusión que esa es una mirada desde la izquierda que sí se aporta en la elección yo escuché muchas palabras en lo que va el programa la pregunta son las medidas porque la discusión de diagnóstico bueno lo pueden poner a Fernández tres horas a hablar que hablaríamos todos de la crisis el problema es cómo se sale de la crisis a nosotros nos parece que hay que impulsar un programa que ponga en el centro a los trabajadores y las trabajadoras con medidas anticapitalistas que cuestionen la creciente concentración de riqueza que hay en el país porque no es que no hay fondos o no hay riquezas están en unas pocas manos para salir de esta situación la reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo sean del sector público o del privado la eliminación del impuesto al salario la eliminación del IVA y que los fondos salgan de las retenciones por ejemplo a los grandes sectores concentrados de la economía en el campo las finanzas la industria y de la ruptura de relaciones con el fondo monetario de utilizar esos fondos porque me dirán pero no es utópico eso o inviable o inviable bueno a mí lo que me parece inviable es decir que puede haber crecimiento en la Argentina manteniendo relaciones con el fondo monetario internacional que quiere llevarse hasta el último peso para pagarlo a los acreedores a mí lo que me parece que ya es inviable seguir con las mismas viejas recetas que porque pequeños grupos económicos sigan concentrando riqueza las mayorías trabajadoras van a estar mejor acá hay una discusión en este país el domingo vamos a ver un voto castigo al macrismo hay un malestar el recorrido del país es la discusión hay una discusión de opciones entre las oposiciones y ahí se está buscando terceras fuerzas pero vos decís digamos que la opción del frente de todos no es opción para castigar al macrismo me parece que no tiene un programa que se distinga hasta el final del macrismo y que Alberto no está proponiendo medidas progresistas agitar una devaluación es la pulverización del salario decir que no hay que pagar intereses de las LELIC pero si no hay un control de fuga de divisas como el que sí propone la izquierda a través de la estatización de la banca por ejemplo sí frenaría que no haya una mega devaluación y un ataque al salario y sin embargo el kirchnerismo va a buscar el voto de la izquierda el kirchnerismo quiere buscar votos de todos lados hasta el pañuelo verde a pesar de que tiene a la iglesia dentro de las listas es una cosa pero ellos dicen vamos a sacarle votos a la izquierda ellos quieren sacar votos de todos lados pero la izquierda es otra cosa y la sociedad lo sabe la izquierda en este gobierno macrista se ha caracterizado por estar allí en cada pelea de los trabajadores nos hemos calificado ¿por qué ha habido tanto crecimiento de la izquierda? porque somos consecuentes hubo pelea contra los despidos banderas rojas hubo pelea por la legalización del aborto ahí estuvieron banderas rojas hubo pelea de la juventud del frazadaso banderas rojas la izquierda y ahí me parece que también entonces en esta elección me preguntan ¿por qué hay que votarme a mí? porque creo que hay que mandar un mensaje de renovación porque la izquierda también tiene que tener esa fuerza que hay en el movimiento de mujeres argentino que es vanguardia en el mundo entero hay una nueva generación que ingresa a la política en Argentina en la pelea por la legalización del aborto pero que va más allá nosotros queremos darle voz en esta elección y con respecto a la legalización del aborto ustedes tienen una posición muy clara ¿cómo ves las principales fuerzas? el resto me parece bueno Macri dijo Macri está en contra y su yo te hice yo habilité la discusión y aportó todos los votos para que no salga me parece que es una fuerza que no la quiere impulsar ellos han hecho mucha campaña celeste Alberto dijo que no va a abrir el debate que no es bueno un debate que divide a la sociedad yo creo que lo que no es bueno es la muerte por aborto clandestino y además te cuento hoy en una cárcel en San Martín se murió una mujer Patricia que era estudiante de sociología de la UNSAM estaba presa por haber llegado con un aborto espontáneo y murió por las condiciones que hay en la cárcel a un año de la derrota en el Senado de este proyecto no se aguanta más esta situación y me parece que no va a venir por el lado de las fuerzas tradicionales que además tampoco ni siquiera han tenido mujeres que encabezan las listas te cuento que los únicos que tenemos una paridad técnica es la lista del nuevo más a nivel nacional el 46% encabezado por mujeres así que si garantizamos que las mujeres participemos mientras que los partidos tradicionales del 20% para abajo a mi me parece que la diferencia viene por la sociedad por la marea verde y esta elección se ha caracterizado mucho por una disociación entre los partidos tradicionales y lo que pasa por abajo en la sociedad el malestar con el gobierno que no todos quieren o a Macri o a Fernández que quieren que se abre la legalización del aborto pero los partidos tradicionales lo querían tapar nosotros queremos que se exprese todo eso que pasa en la sociedad argentina vamos a ver que pasa el domingo gracias muchas gracias a ustedes gracias por estar acá bueno y continuamos con este programa especial Edgardo y vamos a hablar con unos integrantes de la fórmula del oficialismo que le cambió la imagen al oficialismo cuando fue designado candidato a vice el golpe durante la campaña electoral es Miguel Ángel Pichetto está en este momento de emisiones Pichetto buenas noches gracias por atendernos ¿cómo está usted? buenas noches Marcelo y también para Edgardo Alfano bueno un gusto poder compartir reflexiones en este tramo final de la campaña Pichetto le quería preguntar el domingo ¿gana el oficialismo? yo tengo una percepción de haber recorrido la Argentina tengo mucha confianza en que vamos a tener un gran resultado es un escenario de paridad pero me parece que va a haber una diferencia a favor de juntos por el cambio creo que eso también va a garantizar un camino muy firme de cara a octubre Marcelo y probablemente el proceso electoral termine en la Argentina en la última semana de octubre Pichetto más allá de la militancia kirchnerista y del kirchnerismo por supuesto sí lo escuchamos sí por supuesto con un triunfo de Mauricio Macri y la ratificación de un rumbo político de gobierno para la Argentina para superar definitivamente la crisis sí le preguntaba Pichetto más allá del voto kirchnerista del kirchnerismo más duro de la militancia ¿cómo imagina usted el domingo el voto del peronista? bueno hay mucho peronismo acompañándonos ayer mismo Edgardo en pleno corazón de Córdoba hizo un acto importante con un peronismo movilizado que me acompañó y que expresa una visión del centro nacional un peronismo republicano un peronismo que además quiere un debate profundo y una democratización del partido como en otros momentos de la historia política como en su momento lo hizo Antonio Cafiero como muchos hombres de la renovación plantearon un cambio frente al personalismo frente a un componente autoritario frente a una visión de izquierda populista latinoamericana que ha fracasado en el mundo Edgardo Pichetto Mauricio Macri su compañero de fórmula ha planteado mucho que esta como es la elección más importante de la nueva democracia del 83 hasta ahora usted piensa eso que es lo que está en juego yo creo que la del 83 fue fundacional con Raúl Alfonsini y esta elección define un rumbo económico político si consolidamos un proceso responsable en la administración del Estado si administramos correctamente los recursos y nos manejamos con superávit fiscal y ordenamos las cuentas si somos un país previsible si cumplimos con las reglas si vamos a crecer a partir de allí y plantear un desarrollo de la actividad económica de la industria si volvemos a recuperar el trabajo si el despertador vuelve a sonar a las 6 de la mañana en muchos hogares de argentinos porque van a tener trabajo y no van a depender de un plan este me parece que es el debate de fondo frente a un modelo que solamente anuncia distribucionismo vacío propuestas viejas intervención económica intervención del mercado de capitales es el pasado contra una visión moderna y una visión de integración al mundo frente a una economía cerrada esto es lo que se está discutiendo fundamentalmente en estas horas Pichetto y hay una expectativa de un sector de la sociedad muy importante que es aquel que está metido en la pobreza que aquel que no puede levantar cabeza que vamos a suponer que le toque a ustedes el triunfo que no se repita la historia que no vengan aumentos de tarifas que la situación como usted dice sea mejor que haya trabajo y que además haya más plata en el bolsillo de la gente yo creo que el nivel tarifario ha alcanzado ya un tope me parece que en este esquema se ha recuperado una inversión en energía extraordinaria en términos de grandes inversiones que se están desarrollando en Vaca Muerta y en toda la zona petrolera de la Patagonia que nos va a permitir tener autonomía y autoabastecimiento de gas y de petróleo en el corto plazo y poder exportar que además es un hecho trascendente Edgardo ahora bien para salir de la pobreza hay que plantear el desafío de crecer y del trabajo y creo que además la definición de los argentinos va a generar también una estabilidad en el proceso económico va a bajar notablemente el riesgo de la Argentina el principal riesgo de la Argentina la volatilidad incluso que hubo momentos muy difíciles de la vida del país en este último tiempo tiene que ver también con la incertidumbre electoral y con que la Argentina y los argentinos puedan volver a políticas del pasado a elegir candidatos que tienen una visión demagógica que creen que todo es posible que puedan modificar unilateralmente las tasas de interés que tienen que ver con el mercado que tienen que ver con el riesgo país que tienen que ver con la inflación hay que bajar la inflación para que también bajen las tasas y hay que bajar el riesgo y hay que ser creíbles para que la economía también sea una economía que se ordene Pichetto digamos usted elaboró un triunfo usted dijo en octubre se define a favor de la fórmula Macri Pichetto ¿no? ¿qué pasa el 11 de diciembre? ¿qué gobierno va a haber si ustedes ganan ¿un gobierno cerrado entre cuatro personas o un gobierno abierto de consenso? no, tiene que haber un gobierno de consenso Marcelo porque los grandes temas argentinos requieren de una masa crítica de grandes acuerdos entre el sector económico entre el sector empresario y el sector del mundo del trabajo requiere de que abordemos la temática PyME y que modifiquemos también así la presión impositiva liberar cuando hay empresas PyME que invierten reglas laborales que tienen que ser distintas en la micro PyME y en la PyME distintas y diferentes a las grandes empresas un monotributista tiene que tener la posibilidad de generar empleo si tiene un carpintero quiere tomar dos trabajadores no tiene que tener miedo de tomarlos tiene que haber un esquema de entrada y salida mucho más rápida en el mercado laboral porque depende de las demandas del mercado hay que tener actitudes que comprendan el mundo que la tecnología también limita el empleo y hay que sentarse con los grandes sindicatos y con los grandes empresarios para abordar la competitividad la modernización y fundamentalmente la generación de empleo y mejores condiciones laborales hay que consolidar definitivamente en Argentina la ley de RT que todavía hoy la corte tiene pendiente la resolución sobre constitucional o inconstitucional el sistema laboral necesita de previsión en materia de accidentes de trabajo no puede seguir la industria del juicio no puede seguir impactando sobre pequeñas empresas obligándolas a cerrar en fin hay grandes desafíos para abordar y tiene que haber además un proyecto central casi espiritual para los argentinos Marcelo que es la unión nacional que no es una palabra vacía hueca sino que significa encontrarnos superar el odio dejar atrás las diferencias y empezar a modelar también políticas de Estado para volver a crecer esto me parece que es el gran eje con la experiencia que usted tiene en elecciones ¿cómo ha tomado esta polémica en torno al escrutinio y las denuncias del kirchnerismo de posible fraude por parte del gobierno? este proceso lleva ya varios meses se viene trabajando bajo la supervisión de la Cámara Electoral Federal que es una Cámara de un prestigio extraordinario los doctores Corcuere y Danavía son jueces independientes han demostrado idoneidad cualquier elemento que falte complementar para que todo el mundo esté tranquilo hay que hacerlo de acá a mañana hay que cerrar este tema ahora esto es un recurso de gente que siente que está perdiendo para ensuciar el juego nosotros estamos compitiendo con un sector político unidad ciudadana esta visión de la izquierda y del conflicto de la coalición que no acepta muchas veces las reglas del sistema tenemos que entender ellos juegan siempre con cartas marcadas en este tema no es un espacio con una mirada democrática íntegra que acepte las reglas como perciben que van perdiendo alientan propuestas que son muy imposibles de cumplir dicen cosas demagógicas y ahora también juegan con que van a perder porque hay problemas en el escrutinio Pichetto la última me parece que si si no le quería la última Alberto Fernández habló del dólar dijo que el dólar estaba atrasado usted piensa que fue una acción intencionada para generar ruido en el mercado cambiando esto absolutamente creo que a ellos les interesa jugar el juego de la devaluación de la humedad ahí pierden todos pierden los trabajadores pierde la señora cuando va al supermercado porque cuando el dólar levanta para arriba aumenta el precio de la góndola no es un problema del sector financiero entonces hay mucha irresponsabilidad quisieron repetir alguna experiencia del pasado en la etapa final de Alfonsín cuando hubo algunas definiciones también de hombres de nuestro partido que llevaron el dólar para arriba o también en el escenario del 2001 en el escenario de cuanto peor mejor alentemos el default alentemos la corrida y la verdad que son juegos muy peligrosos porque pierden todos en ese juego eso es falta de responsabilidad y hay que analizar mucho las palabras de los candidatos es muy importante en este momento la palabra no es un tema menor hace poquito el candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires Kicillof dijo que no compartía las ideas del candidato a presidente Alberto Fernández y ahora los vemos hoy en Rosario todos juntos en el palco lo que viene de llegar a ganar esa opción yo no creo en eso pero la verdad que es un escenario de conflicto con una centralidad del poder Marcelo en la vicepresidenta lo cual es un tema muy complicado para los argentinos y para la vida del país Miguel Pichetto gracias por atendernos esta noche de emisiones muchas gracias a los dos muy amable muchas gracias muchísimas gracias bueno programa especial continuamos todas las voces de esta noche en las dos voces ahí está José Luis se despere en instante vamos a hablar con él también vamos a volver a Rosario vamos a ver si podemos comunicarnos con Matías Lámez exactamente y está del caño también así es y bueno están los candidatos de consenso federal está el precandidato a gobernador Eduardo Balibuca está Matías Tombolini que es candidato en la ciudad de Buenos Aires y Graciela Camaño que encabeza la lista de diputados en la provincia Graciela tanto los Fernández Fernández como Macri están apostando a polarizar cada vez más al electorado y convertir las PASO en una primera vuelta ¿cómo lo ve usted esto? yo lo que creo es que claramente cuando vos mirás el nivel de imagen negativa que tienen esos dos candidatos esto te está hablando de que la sociedad busca la posibilidad de salirse de las dos opciones porque en realidad esta opción ya la estamos viviendo es insufrible realmente la pobreza está a la vista de todos no se necesita ni explicar el número pero también hay responsabilidades en los cuatro años del kirchnerismo que de alguna manera fueron los responsables de este emergente o sea estábamos mal por eso pasamos a estar ahora con un gobierno que nos llevó a donde nos está llevando yo creo que hay espacio y tanto hay espacio que las dos fuerzas se dedicaron a caranchear vos hoy preguntaste que iba a pasar después de las PASO con las fuerzas minoritarias se iban a presionar las otras fuerzas ya caranchearon o sea ya intentaron por todos los medios de que todas las opciones con que tienen más o menos posibilidades este encantar a algunos de sus personajes y llevárselo y ahí tenés gente que no puede explicarse porque no explica su pasado porque muchas de las cosas que están responsabilizando al pasado son cosas que tienen como máximo responsable al ahora candidato a vicepresidente de Cambiemos y en el caso del Frente para la Victoria sucede exactamente lo mismo con Alberto Fernández que tiene que andar jurando en el escenario que no se va a pelear nunca con Cristina como si esto fuera trascendente para la vida de la ciudadanía entonces ¿qué decimos? el ciudadano va a tener a disposición otras alternativas entre las alternativas está lo que nosotros hemos planteado con coherencia y sostenido con coherencia de la necesidad de un consenso que tenga una mirada federal y en el cual han quedado además de nuestro candidato a presidente vicepresidente un sinnúmero de dirigentes que es lo que a nosotros nos posibilita ser competitivos en la provincia de Buenos Aires ser competitivos en el interior y tener listas en todo el interior y en la provincia de Buenos Aires y competitivo en la ciudad de Buenos Aires no tira abajo a Matías y en Cava por supuesto con Matías y con Marco Labaña que para nosotros es fundamental y su actuación parlamentaria ha sido durante estos cuatro años digamos súper necesaria e imprescindible Matías ¿cómo y dónde te ubicas vos? está Rodríguez Larreta que las encuestas dicen que está muy bien posicionado Matías Lámez que dice mira acá hay un montón de errores lejos de los dos porque la diferencia que yo tengo centralmente con Larreta y con Lámez es que yo soy el único de los candidatos que quiere hacer menos para que los vecinos decidan más lo primero que yo voy a hacer es bajar los impuestos porque todos los que escuchamos hablar acá lo único que están haciendo es gastar la tuya la tuya y la que está atrás de cámara la plata de todos nosotros es la que también Roberto Lavalla le quiere devolver a los argentinos porque si no bajamos los impuestos si no recuperamos la libertad de decidir nosotros qué hacer con nuestra plata la economía nunca va a volver a crecer acá se rompió este esquema en donde te cobraban más impuestos pero te daban más servicio del Estado claro por supuesto que la RET hace un montón la pagas vos la cuenta para mí es como si fuera una reunión de consorcio yo en vez de cambiar la maceta de la puerta del edificio o pintar el paliar yo creo que hay que bajar las expensas y si no empezamos a pensar en esa clave vamos a seguir estando muy lejos de una sociedad que la de a pie la de todos los días vive cosas que son pero es factible en la ciudad bajar los impuestos pero cómo no es factible hace en el 2017 cuando ganó más que hicieron un acuerdo firmaron todos los gobernadores yo no hago nada bueno pero lo que faltó ahí fue coraje claro que es factible bajar los impuestos nadie de los que está hoy en el piso el sueldo les aumentó 60% y sin embargo los precios subieron 60% 57% cómo vivimos todos con 20% menos de plata que antes nos arreglamos ¿verdad? bueno que la política se arregle y se tiene que arreglar porque insisto no tenemos el doble de salud ni el doble de educación 30% de los chicos del sur no terminan la secundaria y mientras promovemos el campeonato del asado yo les pregunto ¿dónde está el centro? hablaban antes de los centros de atención primaria ¿dónde está el CESAC más cercano del canal? ¿saben dónde está? no es el 15 está acá en Humberto Primo a 6 cuadras pero seguro que conocen el campeonato del asado y la feria Masticar porque la ciudad gasta 1800 millones de pesos para contarte eso y no para contarte dónde tenés que atenderte esas son las prioridades que nosotros creemos que tienen que funcionar distinto hablan de una educación nueva y los pibes siguen estudiando la tabla de memoria y las fechas patrias como si eso fuera lo importante en vez de tratar de ver cómo los ponemos en una discusión de cosas que no se discuten no tenemos educación financiera no tenemos educación vial no trabajamos habilidades blandas inteligencia emocional Argentina sigue sin discutir los temas que tienen que ver con lo que viene con cómo preparamos a nuestros pibes para el futuro seguimos haciéndolo pensando en una educación que tiene mucho más que ver con lo que fue que con lo que tiene que ser Eduardo Buca si bien usted tiene la experiencia de una intendencia la de Bolívar se mete en una pelea de pesos pesados entre Vidal y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires ¿con qué propuesta? con muchas y la verdad que para decir que no me polariza no quedar triturado en una polarización los que quedan triturados en la polarización son los vecinos de la provincia de Buenos Aires un millón y medio de familias que no tienen vivienda propia con tanta extensión por eso estamos proponiendo modernizar el instituto de la vivienda crear un banco de tierra ninguna familia en la provincia de Buenos Aires pida una vivienda regalada sino dejar de pagar el alquiler dejar de tirar la plata cada vez que comienza el mes yo en Bolívar creo un banco de tierra y justamente facilitando el acceso al lote con servicio eso generamos realmente una revolución en materia habitacional como médico para mí las prioridades en la provincia de Buenos Aires están pata para arriba yo festejo cuando Vidal inaugura un SAME ahora lo que estoy pensando es en el 60% de niños que son pobres en el conurbano ¿quién los atiende? ¿quién le da valor a los primeros mil días de los niños de la provincia de Buenos Aires que en definitiva determinan el futuro de una ciudad y de una provincia? ¿de qué futuro me hablan si el 60% de los niños son pobres? garantizar la nutrición garantizar un acceso a la salud que el 100% estén vacunados en la provincia de Buenos Aires hay un instituto que es el único en el mundo que es el Instituto Maestegui que es donde se produce la vacuna para la fiebre hemorrágica que es una enfermedad endémica en la provincia de Buenos Aires en la actualidad no está funcionando por falta de insumos entonces cuando muchas veces se pelean los políticos entre sí y entre los extremos a mí me tiene sin cuidado qué le pasa a la política lo que me preocupa es en realidad qué es lo que le está pasando a la sociedad ahora le llevo al tema que te hablaba Marcelo con Don Molini y la plata ¿de dónde la saca? la plata tiene que ver con que primero dejar de pensar en gasto y pensar en inversión cuando uno en materia de salud piensa en una salud que sea preventiva justamente lo que hace es aplicar políticas que son costo efectivas basadas en la evidencia cuando uno hace un desglose de lo que es el presupuesto de salud en la provincia de Buenos Aires gran parte de la porción de recursos económicos va a la etapa final de la enfermedad y al tratamiento y además de manera ineficiente tenemos muchos jubilados que esperan 14 días una prótesis de caderas ¿ustedes saben lo que significa desde el punto de vista del costo tener a un abuelo primero para la calidad de vida internado en un hospital ocupando una cama no tenemos un banco de droga oncológico entonces son todas medidas porque Roberto Eduardo le quería preguntar y entonces la gestión de María Eugenia Vidal ¿cómo la califica usted? y del momento en que nosotros estamos definiendo que hay una salud pública que es absolutamente precaria que tenemos hospitales con falta de insumos que tenemos centros de salud con falta de personal que tenemos parques industriales que en definitiva le falta infraestructura no solamente gas energía ni hablar de tendidos de fibra óptica que tenemos escuelas agrícolas y técnicas que son fundamentales para darle valor agregado a los productos primarios del interior que están absolutamente obsoletas creo que es una gestión muy floja la gobernadora ha perdido una oportunidad hoy después de 4 años uno podría estar haciendo una evaluación de lo que son indicadores de mediano plazo como mínimo y en muchos casos no ha podido cumplir con las promesas que ha hecho Camaño ¿está defraudado usted con Vidal? No, yo creo que es mediocre la gestión y creo que también muy buena forma muy buenos modales algunas cuestiones en las que hay mucho más publicidad que hechos efectivos y una provincia que sigue desordenada una provincia que sigue asaltada por la dirigencia política para robarle a la provincia de Buenos Aires desde sus bancas nosotros no tenemos representación en la provincia de Buenos Aires representación genuina en el Senado de hecho quien es candidata a vicepresidente y es senadora por la provincia de Buenos Aires este fin de semana se va a ir a votar al Calafate o sea ese es el tipo de representación que tenemos gente que vive en el country el fin de semana entonces perdimos no solamente la soberanía política en la provincia sino que seguimos con el modelo Scioli ¿no? o sea muy buenas relaciones públicas grandes dineros en publicidad siguen el desarrollo de los festivales caros este para promover la cultura pero que en definitiva terminan promoviendo dirigentes políticos este todo el mismo esquema con un aumento muy importante en los impuestos de la provincia de Buenos Aires nosotros hemos tenido dos revalúos donde durante la gestión de Vidal que dejaron grogi no solamente a los urbanos sino también al campo no hay salud no hubo educación la jugada de tratar de ganar alguna popularidad con la dirigencia gremial del gremio docente hoy la gobernadora se anda arrepintiendo por los canales de televisión y diciendo que eso fue un desacierto y claramente fue un desacierto porque las víctimas fueron los niños seguro es muy complejo la provincia de Buenos Aires y la falta de solución la última ¿qué pasa si gana a nivel nacional ¿qué pasa si gana Macri? tres opciones te voy a hacer bueno si gana Macri él dijo el camino es por acá lo que pasa es que lo que él muestra como un camino nosotros con la baña señalamos que es un pozo donde va a seguir cayendo la sociedad porque claramente lo único que resta es más riesgo país una economía que está absolutamente dedicada a mantener el valor del dólar que es absolutamente ficcional lo que tiene que mirar alguien es el resumen de la tarjeta de crédito es lo que te cobran de tasa de interés ese es el costo que pagamos todos los argentinos para que el dólar no se dispare en vez de construir confianza en nuestra propia moneda tenemos un banco central al que no le cree ni siquiera el que hace los pronósticos porque le duran tres meses ¿y si gana Fernández? bueno es la otra cara de la competencia de fracasos que significan estas dos fuerzas aparentemente mayoritarias y la última ya que estuvieron un tiempo largo y si gana la baña la baña cuando la argentina la necesitó tuvo un plan y sacó a la argentina adelante si gana la baña lo que vas a encontrar es alguien que entienda el consenso como el ejercicio del diálogo que se practica con quien no piensa como uno va a incluir a los que no ganaron ¿y si gana usted busca? no es un tema menor el tema de la baña la baña es un hombre que viene de darle soluciones a la argentina en un momento crítico y con un mismo panorama que el que tenemos hoy problemas con el Fondo Monetario Internacional devaluación inflación falta de trabajo cuando él llega en marzo del 2002 realmente el país estaba totalmente convulsionado no solo socialmente sino también económicamente y fue la persona que desde el Ministerio de Economía le puso el norte lamentablemente se tuvo que ir del gobierno de Néstor Kirchner indicando que estaban comenzando a nacer lo que termina como la causa de los cuadernos o sea la cartelización y el juego perverso de la obra pública entonces claramente tiene trayectoria no tiene causas penales porque es un hombre que ha pasado por la función pública con decencia y además es una persona que está altamente capacitada para llevar los destinos del país gracias gracias a los tres seguimos Marcelo yo voy a hablar con Nicolás del Caño yo hablo con Esper qué tal del Caño buenas noches qué curioso que es lo que pasa en esta elección porque ustedes que critican tanto al kirchnerismo como al macrismo el kirchnerismo dice nosotros nos podemos quedar con parte de los votos de izquierda bueno mirá yo creo que a ver primero nosotros hemos hecho una alianza de distintas fuerzas de la izquierda anticapitalista y socialista realmente histórica desde el año 83 que no se daba una coalición tan importante ya lo veníamos logrando con el Frente de Izquierdo de los Trabajadores ahora Frente de Izquierdo de los Trabajadores es unidad y creo que nuestro planteo es muy claro acá la crisis que existe en el país no la tienen que pagar los trabajadores los sectores populares sino que la tienen que pagar los que la generaron incluyendo la deuda la deuda no la generó el pueblo trabajador es una deuda que se contrajo justamente por parte del gobierno y se financió la fuga de capitales de los especuladores se fugaron un PBI digámoslo entonces yo creo que la izquierda tiene banderas muy claras y el quintanismo tiene muchas contradicciones vamos al tema del aborto por ejemplo algo que vengo de un cierre de campaña que hicimos hace un rato muy importante con miles de compañeras y compañeros donde estuvo Romina del Pla mi compañera de fórmula estuvo Miriam Bregman que es la primer candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires Cristian Castillo Néstor Pitrola Vilma Ripoll bueno muchísimas compañeras y compañeros lo hicimos frente al congreso porque es simbólico la única fuerza política que en el congreso y en la calle no tiene ningún tipo de contradicción con el tema del aborto legal es el frente de izquierda y los trabajadores entonces vos fijate el kinderismo ¿quién es el vocero dentro de los gobernadores de la campaña de Alberto Fernández? Mansur Mansur es celeste y además militante y promotor de la tortura de las niñas para obligarlas a ser madres fijate lo que pasa con la reforma previsional por ejemplo que se votó en el congreso nacional bueno muchos de los que hoy están tuvieron en esa foto del día de hoy o con los que se abraza Alberto Fernández como Bordet no solo mandó a sus legisladores a votar el robo a los jubilados en el 2017 sino que además dijo que era una muy buena ley bueno lo mismo hizo Mansur y tantos otros entonces la izquierda tiene una coherencia que es reconocida por los propios y también por sectores que comparten muchas banderas que nosotros levantamos que planteamos entonces el planteo nuestro que estamos haciendo hoy y se va a ver este domingo que no hay solo dos opciones que nuestra fuerza política de trabajadoras de trabajadores que hemos hecho una campaña a pulmón con recursos muy inferiores económicamente a lo que tienen los partidos tradicionales que son financiados por las empresas pero con recursos de una militancia impresionante en 23 provincias hemos llegado hasta el último rincón con una propuesta y se va a expresar el apoyo de sectores que nos vienen apoyando sectores desencantados con el macrismo que fíjate pensaron que podía haber un cambio que se podían empezar a resolver problemas estructurales y todo lo contrario el macrismo genera más pobres tarifazos más desocupación digo esa gente se nos acerca también muchos jóvenes muchos jóvenes que están hoy con empleos completamente precarizados es decir en situación no registrada o en negro como se le llama trabajan muchas horas por salarios que no alcanzan o van de empleo en empleo una situación realmente que se ha profundizado no es algo nuevo pero que se ha profundizado bajo el macrismo como todos los problemas estructurales del país del caño ustedes lo que viene apostando en las elecciones es a ir incrementando el nivel de diputados de la nación y si pueden algún senador ¿cuáles son las provincias donde usted dice bueno en esta elección por ahí podemos agregar diputados de estos distritos? bueno mirá nosotros de cara a octubre pensamos en esta elección de agosto posicionarnos para que de cara a octubre podamos dar la pelea en la ciudad de Buenos Aires con nuestra compañera Miriam Bregman es muy importante tenemos la posibilidad después de mucho tiempo que la izquierda llegue al congreso desde la ciudad desde ya en la provincia de Buenos Aires donde Néstor Pitrola encabeza la lista también Cristian Castillo que es nuestro candidato a gobernador en Córdoba con Lilia Olivero con Laura Vilches con Javier Musso también bueno vamos a dar la pelea en Mendoza y en otras provincias también con la idea de fortalecer a la izquierda en el congreso con puestos de lucha que la gente ya sabe de que lado estamos y que cuando quieran aplicar una reforma laboral que muchos hablan que esto es muy importante que dicen que va a modernizar la relación de trabajo quitarle todos los derechos a los trabajadores bueno no es volver al siglo XIX saben que cuando quieran aplicar una reforma previsional para aumentarle la jubilatoria que es lo que exige el fondo monetario sin renegociación como dice Macri pagando todo o con renegociación como plantea Alberto Fernández o el mismo La Baña que también está a favor de una reforma laboral es decir la izquierda va a estar defendiendo a los trabajadores y trabajadoras y bueno apostamos si en octubre poder conquistar más diputadas y diputados por supuesto yo le preguntaba a Castañera por qué la izquierda va dividida bueno uno puede decir bueno la izquierda va dividida la centro derecha va dividida pero y ella decía bueno tiene que haber una renovación en la izquierda bueno mirá nosotros hemos avanzado en una unidad enorme y creo que eso es parte de una renovación donde podamos poner por delante los acuerdos profundos que tenemos todos los referentes de la izquierda toda la militancia hemos el frente de izquierda está compuesto por el PTS mi partido el partido obrero los compañeros de izquierda socialista y ahora se han sumado los compañeros del MST digo es realmente el reclamo de muchísima gente de la izquierda bueno por qué no se unen bueno hemos logrado una unidad enorme esperamos que se sumen los compañeros que todavía no se han sumado obviamente si ustedes suman diputados cómo va a ser porque se supone que se opone a la reforma jubilatoria a la reforma laboral que distintos sectores se viene reclamando entre ellos el fondo monetario a la Argentina bueno obviamente nosotros planteamos al revés queremos reducir la jornada laboral repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para que todos tengan empleo sin afectar el salario queremos cuando Alberto Fernández dice elevar las jubilaciones pero al mismo tiempo dice que hay que hacer una devaluación que pulveriza los salarios están diciendo cosas contradictorias obviamente nosotros planteamos restituir los aportes patronales que redujo cabalos 90 para que verdaderamente las jubilaciones puedan ser como mínimo lo que necesita un jubilado y nos vamos a oponer desde ya cualquier medida que vaya contra los trabajadores no puede ser que el aumento de la expectativa de vida sea una carga para el capitalismo y que quiera elevar la edad jubilatoria para sacarle hasta la última gota de su hogar ¿cómo financias el sistema jubilatorio? bueno por ejemplo restituyendo los aportes patronales con recursos que hoy se fugan del país si vos evitas la fuga de capitales que bajo el gobierno de Macri fueron 3 mil millones de dólares por mes si vos en vez de poner como prioridad el pago a la deuda insisto una deuda que no generamos bueno tenés recursos para todo lo que estamos planteando que es poner por delante el salario de trabajadoras y trabajadores que lo primero sería un aumento de emergencia para recuperar lo que se perdió bajo el gobierno de Macri el 25% decime la última y el tema del aborto ¿lo considerás un tema ya clausurado en el congreso no digo por ustedes digo por el macrismo por el kirchnerismo? opino que las especulaciones políticas está a la vista de estas fuerzas políticas han hecho de que no lo tengan como prioridad y por supuesto para nosotros de la izquierda la apuesta está en la movilización en el gran movimiento de lucha de las mujeres que no solamente se ha dado aquí en la Argentina sino que este movimiento que surgió en nuestro país contagió a los países de América Latina y a otros países del mundo así que bueno nosotros vamos a apostar a que se dé sabemos de esta especulación política lo dijo Alberto Fernández en un momento después quiso arreglarla pero dijo no es la prioridad el tema del derecho al aborto dijo despenalizar bueno me parece que está claro que la izquierda en esto es la única que no tiene ningún tipo de contradicción porque lo hemos planteado siempre antes de llegar al congreso nuestras compañeras compañeros también acompañando participamos de la lucha y de la pelea por el derecho al aborto legal gracias Nicolás y gracias por haber esperado tu turno no por favor gracias a ustedes Marcelo bueno y seguimos en este programa especial José Luis Esper ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches los que no quieren votar a Macri a Lavagna a Fernández te tienen que votar a vos si vos sos el voto antisistema si no hay duda no tengo la menor duda que somos el verdadero voto antisistema en esta elección por infinidad de razones en primer lugar yo vengo desde un lugar completamente ajeno a la política es mi primer año dedicado a la vida política en segundo lugar por si fuera poco nuestro gran movimiento es un movimiento de jóvenes que esperan que la Argentina deje de tener un sistema que destruya a la gente que vive adentro de Argentina Argentina es un país raro tiene un sistema que destruya a la gente que vive adentro impuestazos devaluaciones tarifazos cada tanto le roban los depósitos a la gente acá como si fuera una cosa natural cada tanto le roban las jubilaciones como pasó en 2008 como algo natural y acá hay un sistema ese sistema en los últimos 50 años medio siglo ha provocado 7 crisis Argentina en los últimos 50 años está teniendo más de una crisis cada 10 años obviamente así es imposible crecer obviamente que así te va a explotar la pobreza la indigencia la marginalidad las villas la droga acá hay un sistema que hay que cambiar el sistema que hay que cambiar implica grandes reformas y ni siquiera es ideológico esto simplemente es ver lo que vos estás haciendo ha marcado 7 crisis en medio siglo hay un patrón de comportamiento en esas crisis que son una economía completamente cerrada al comercio la sustitución de importaciones es la estafa ideológica más grande que ha habido en Argentina estamos todos los años rogando que el campo le vaya bien para zafar de una crisis en Argentina quiere decir que el ahorro de visas del proteccionismo industrial nunca existió por lo tanto es falso que la única manera de crear empleo sea el proteccionismo cavernícola nuestro nosotros creemos que hay una economía abierta la gente no tiene por qué pagar todo acá ¿y la sociedad se animará a eso? mira si no se anima Argentina va a terminar siendo una sociedad con estándares de los africanos pobres ¿sabés por qué? hoy la mitad de los chicos en Argentina son pobres eso significa que si Argentina no cambia no hace una cosa diferente en algunas décadas la totalidad de la población va a tener la mitad va a ser pobre entonces cuando vos llegas a la mitad de la población pobre va a estar con estándares no muy lejanos a los africanos ese día no hay nadie que vaya a poner un peso acá adentro sino que los que están acá van a mandar plata afuera entonces acá hay un drama que se le avecina en la Argentina que puede llegar a terminar siendo un país miserable así por lo tanto si la sociedad no se anima a cambiar si no se saca de encima a los Fernández a Macri Pichetto a la Baño Urtube que son parte del problema no de la solución mirá vamos a terminar mal pero aparte es muy simple lo que hay que hacer será complicado hacerlo desde el punto de vista de la lucha que vos tenés con mafias como la mafia sindical la mafia de los empresarios prebendarios la mafia de una clase política delincuente y burra pero es conceptualmente muy simple lo que hay que hacer porque la gente tiene que pagar todo acá más caro que afuera y tener por lo tanto una vida miserable ¿por qué en Argentina tenés leyes laborales que provocan que haya 5 millones de trabajadores privados trabajando en negro? un trabajador en negro si la gente no lo sabe es un trabajador que no tiene ni seguridad social ni derecho ni justicia social nada entonces vos decís esto ni siquiera es ideológico ni liberal ni marxista ni quien sea no es tener la cabeza en la cabeza sino en los pies como parece ser que la tenemos Macri viste que dice voy a hacer las cosas más rápido habría que preguntarle a qué se refiere si no lo mismo que hizo hasta ahora pero más rápido hasta ahora lo que yo he visto es que la sociedad ha recibido un tarifazo salvaje impuestazos en la última etapa de su gobierno también salvaje una enorme devaluación tenemos una bola de lelica ahí que parece ser que es una bomba que en cualquier momento si no la manejas bien explota endeudados hasta el cogote la verdad no veo no veo que ir más rápido en esto no lleve a un buen lugar de ninguna manera y los jóvenes que te siguen que te siguen muchos jóvenes que qué es lo que te dicen los chicos sabés lo que ven mucho es el hartazgo de ver a sus padres viviendo una vida miserable de no parar de tener crisis de perder el trabajo arrancar con una empresita también te fundís dejar la empresa te haces autónomo con poca estructura te agarra el impuesto a la ganancia como te gorra hoy a un autónomo monotributista y los chicos además de ver a sus padres sufrir un sistema que los liquida que es el sistema que nosotros queremos enterrar y dejarlo de lado ven en nosotros esa fuerza de decir che el mundo funciona diferente agarra el celular los jóvenes son adictos al celular ven el celular y ven que al mundo le va bárbaro no es que le va mal al mundo haciéndolo inverso que hay oportunidades hay oportunidades hay problemas por qué tenemos que pagar un celular un iphone 50 60 100% más caro que afuera por qué para qué para que lo armen acá más caro no los chicos quieren poder tener acceso a lo que tienen acceso a los países normales a ver nuestra propuesta no es tampoco ser suiza yo digo y mi tema es a países a los cuales le va bárbaro que están cada vez más por ejemplo chile perú colombia a ver argentina hace 4 décadas 4 décadas que para la vida de un país es nada tenía entre 3 y 4 veces el ingreso per cápita de chile chile ya es un país que tiene más ingresos per cápita de nosotros qué pasó en chile hicieron un cambio de sistema que evitó tener crisis como nosotros en promedio como mínimo una cada 10 años nosotros hace 50 que tenemos más de una crisis por año entonces la gente se tiene que animar en este paso en particular que es una encuesta que deje del gobierno de meterle miedo a la gente con que acá se define el país el domingo el domingo es una encuesta no se define ningún cargo no se corre ningún riego de que vuelva el cuco Cristina nada que voten libertad pero que voten por una cosa por fuera de la grieta que incluye a Macri Cristina y también a Alemania y a Urtubey ya dieron todo lo que tenía que dar esta gente en los gobiernos que ellos participaron quien más quien menos en alguna crisis siempre se terminó y es degradar el voto votar por el mal menor alguna vez tenemos que votar por las cosas que hay que hacer acá no por el mal menor Durán Barba dijo nos van a votar porque somos menos malos Durán Barba es un gran caradura al decir esto nos falta el respeto a los argentinos porque decir que hay que votar por el mal menor es degradar el voto el voto es para que la gente vote para aquello en lo cual más cree y que vote por las cosas que hay que hacer no por el mal menor por votar por el mal menor a la argentina le va como le va muy mal la argentina el argentino tiene que votar por eso que hay que hacer no por el mal menor te tenés fe entonces para el domingo sí claro por supuesto la última la última vez que estuviste acá creo que fue un día que estuvo Pichetto cuando habían elegido a Pichetto y Pichetto vos estabas ahí Pichetto te hizo una invitación a mi me gustaría conversar con Esper después te clavó el puñado por la espalda bueno para eso vino Pichetto para traicionar así que señor Pichetto felicitaciones por su labor traicionar José Luis gracias por ser hacemos una pausa ya está Matías Lámez en Rosario vamos a hablar con él en instantes todos los candidatos vos los escuchás y decidís tu voto y el domingo votás como más te plazca aquel que más te convence en instantes Matías Lámez y una bomba algo de pago chico que puede hacer un un gran ruido en todo el país viene del sur en un ratito Rosario estamos en todos lados un programa especial de A Dos Voces el cierre de campaña estamos con Matías Lámez candidato en la ciudad de Buenos Aires jefe de gobierno Matías buenas noches bueno el acto fue bastante importante en Rosario ¿no? hola Marcelo Edgardo buenas noches ¿cómo andan? sí la verdad que un acto impresionante bueno como saben en mi primera incursión en política la verdad que fue impresionante la cantidad de gente y bueno y el entusiasmo que se vivía en la calle la verdad que fue muy conmovedor Matías hoy confirmaste que sos quinerista entonces como dice Rodríguez Larreta no no me parece que en eso por eso recién hablaba con un amigo y le decía eso yo celebro los dos discursos a mí me gustó mucho el discurso de Cristina Kirchner cuando dijo que había muchos dirigentes que veníamos de otro lado de otros lugares de otros espacios algunos que no veníamos de la política y que ella misma había entendido que el camino era ese que el camino era convocando a todos los que teníamos diferencias y entendiendo que lo que se pone en juego el domingo y después en octubre es un modelo de país y que y en eso por eso creo que el gesto de ella es rescatable es una audacia tremenda de mucha valentía y el discurso de Alberto tiene una parte que me parece que marca un poco esto que te estoy diciendo que en un fragmento dice no importa de dónde venimos nos tenemos que preguntar hacia dónde vamos y me parece que todo el discurso y te diría que el clima de este acto fue en ese sentido y yo la verdad que lo viví así lo celebro mucho y estoy contento estoy contento de participar de este frente fíjate que había como les contaba hace un par de semanas que estuve en el programa que hay gente de todos los de todos los sectores del progresismo del centro izquierda Sergio Massa la verdad que se ha armado algo muy plural muy grande muy amplio que yo creo que expresa la voluntad de la mayoría de los argentinos igual Lamens no se puede quejar porque le dieron un lugar de privilegio detrás de Alberto Fernández y Cristina no sabe cuánto lo estaban envidiando en ese momento que estaban en el palco como usted y que los habían tirado a un costado habían puesto a un costado la verdad que me siento muy honrado por el lugar que me dio Alberto Fernández no solamente en el acto sino también cuando decimos el acuerdo el acta de compromiso con los cinco puntos con los que estamos trabajando entre ciudad y nación la verdad que me dio un lugar de privilegio a mí eso por supuesto que me reconforta por el trabajo que venimos haciendo pero además me halaga mucho la confianza que han depositado Alberto y todos los que componen este frente en mí eso me hace tener ganas de redoblar el esfuerzo de seguir trabajando venimos trabajando mucho es una campaña durísima sabemos que competimos contra un aparato millonario y sin embargo ha sido una campaña que hemos hecho con muchísimo esfuerzo caminando mucho recorriendo la calle hablando cara a cara con cada uno de los porteños y las porteñas la verdad que si bien estoy cansado estoy muy entusiasmado Lámez bueno le toco una difícil que es digamos disputar con Horacio Rodríguez Larreta digo por lo que están diciendo las encuestas ¿por qué hay que votar a Matías Lámez y no a Horacio Rodríguez Larreta en capital? porque tenemos prioridades distintas Marcelo porque para nosotros la salud la educación la posibilidad de generar empleo la creación de una agencia de ciencia y técnica como hoy firmamos con Alberto Fernández que con el compromiso de la Nación ayudarnos para hacerlo la vivienda para nosotros son temas centrales yo creo que el gobierno de la ciudad en este tiempo ha hecho una gestión municipalista de hacer puentes de hacer algunas obras que están muy bien que sinceramente están muy bien que yo las celebro pero en los últimos tres años y medio entre una crisis económica gravísima que ha tenido el país los ponteños han sido abandonados a su suerte la ciudad no tiene un modelo de desarrollo económico no protege a las pymes no protege a los jóvenes que no cuentan trabajo la tasa de desempleo en el sur de la ciudad es del 17% y la de jóvenes la duplica y yo veo un estado que está ausente ante esas demandas ante esa situación está ausente y estamos hablando de un estado que tiene un presupuesto millonario un presupuesto de una gran capital europea no estamos hablando de una municipalidad perdida que subsiste con lo que tiene entonces creo que los porteños lo que tenemos que poner en la balanza a la hora de ir el domingo a las urnas es justamente eso es que sucedió en estos tres años y medio cuánta culpa cuánta responsabilidad tiene también el gobierno de la ciudad en la implementación de las políticas nacionales porque recordemos que forman parte del mismo partido político y que son parte de la mesa chica tanto Horacio Rodríguez de la Reta como María Eugenia Vidal como Mauricio Macri son parte de la mesa chica de la toma de decisiones y han acompañado todas las políticas económicas que nos han depositado en este lugar en una crisis de las más graves de los últimos años y con los indicadores de pobreza con los que amanecimos el fin de semana 3.600.000 pobres nuevos uno de cada dos chicos pobres yo creo que esta situación no se soporta más y en la ciudad de Buenos Aires específicamente es inmoral que haya chicos sin clases que haya chicos sin vacantes que haya 600.000 pobres que haya 200.000 indigentes 7.000 personas durmiendo en la calle yo creo que los porteños en algún momento se van a se van a revelar contra esta situación y van a acompañar un proyecto que les hable de otra manera un proyecto que sea más empático más sensible que nos permita a todos vivir en Buenos Aires mucho más amable hoy Buenos Aires es una ciudad difícil para vivir ¿y usted qué quiere hacer en particular con la obra pública? porque a ver todos vamos a coincidir en que hay que ayudar a la gente que menos tiene a los más necesitados pero con la obra pública si llega a la jefatura de gobierno ¿qué va a hacer? ¿la va a cortar? ¿la va a disminuir? ¿la va a aumentar? no el plan de obra pública hay que continuarlo hay que profundizarlo está muy bien yo me preocupan algunas cuestiones en particular Edgardo me preocupa que después de 15 años no haya obras en subtes es la primera vez en 15 años que las obras de subtes están paralizadas y el subtes es la gran solución de los problemas de transporte público en las grandes ciudades no solamente en Buenos Aires y no hace falta irnos a Berlín a Madrid a París Santiago de Chile son más kilómetros de subtes que nosotros nosotros vamos a profundizar el plan de obras pero las vamos a dirigir de otra manera bien Matías dame gracias por estar esta noche acá en este programa especial bueno seguimos con el programa especial con todas las boletas un clásico a dos voces se habilita en tu cuarto oscuro así es bueno un dato que viene del sur frío es frío viste del viento polar de Santa Cruz si es muy caliente pago chico puede perder Alicia Kista pero como es el kirchnerismo el único lugar donde mantiene la ley de lema para ganar bueno pero sabe que pasa que en las sondeos que hay y en todos los estudios que hay indican que Javier Bellioni que es el intendente de Calafate en la sublema está arriba entonces suma lo de Alicia y suma hay otro candidato que se llama Claudio Vidal y que todo indicaría de que se van caminando a dar un batacazo el día domingo en Santa Cruz que se vota a gobernador el mismo día de las PASO claro pero se votan distinto no puede ir enganchada en esas listas con las listas a tal punto claro que Alicia quería ir enganchada con la boleta de Cristina que si arrasa claro ahora entiendo porque crece la boleta Fernández Cristina arrasa en los sublema gobernador batacazo o sea perdería un kirchner en Santa Cruz por primera vez en la historia de Santa Cruz de que se presentó hubo otros gobernadores pero nunca se presentaba así que anótalo Javier Belloni parece que la cosa anda bien Marina una noticia esta noche sobre el escrutinio acaba de empezar el 8 de agosto la noche es larga esto recién empieza decíamos recién noticia de Infobae Servina de Cubría no va a tratar este pedido del frente de todos Alberto decía recién que van a hacer un escrutinio paralelo de alguna manera porque no confían en lo que va a pasar con esta empresa lo que van a hacer es aceptar que haya veedores judiciales esto es lo que va a proponer Servina de Cubría en consonancia con lo que decía el gobierno en vista de que las PASO son más o menos ya todo se está desarrollando en este momento no se trataría el pedido del frente de todos muy bien nos vamos hoy fue un XL el programa así es pero vale la pena estuvieron todos digo todos los que hablan porque hay dos candidatos que no hacen entrevistas Cristina y Macri después todos los demás estuvieron esta noche en dos voces Alberto Pichetto Lavagna Esper El Caño bueno nosotros vamos hablando de entrevistas ya viene Jorge Lanata en TN dale nos reencontramos el miércoles próximo si ya con el resultado ¿te hará resultado o habrá un recuento? el domingo están acá si no claro pero bueno el miércoles programa vos paso con todos los ganadores este es el desafío de la producción los ganadores el miércoles próximo acá y las felicitaciones para la producción de a dos voces a Ezequiela a Francisco y hay más y Agustín y Agustín ahí está gracias Nacho Nacho que estuvo para el Nacho y Caperochipe Caperochipe nuestro director estuvo fantástico muy bien Caperochipe que le va a dar cena gratis a todos bien Caperochipe en la próxima campaña un provecho con vos chao